¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Zorrito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Zorrito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Zorrito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Dan vuelta! ¡Dan vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Dan vuelta! ¡Dan vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Mamá가! ¡Feliz! ¡Am! ¡Gracias! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Dan vuelta! ¡Dan vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Al fin solo! Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Siempre recuerda el casco usar Para la bicicleta montar Siempre alerta el casco ajusta Para la bicicleta montar Vamos a dar una vuelta En mi bicicleta Porque es lo que me gusta Una nueva aventura Estaremos seguros Y bien preparados Las reglas debemos seguir Y el día será feliz Siempre recuerda rodilleras usar Para la bicicleta montar Siempre alerta rodilleras puestas Para la bicicleta montar Para la bicicleta montar Vamos a dar una vuelta En mi bicicleta Porque es lo que me gusta Porque es lo que me gusta Una nueva aventura Estaremos seguros Y bien preparados Las reglas debemos seguir Y el día será feliz Siempre recuerda los guantes usar Para la bicicleta montar Siempre alerta Siempre alerta los guantes ajusta Para la bicicleta montar Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta En mi bicicleta Porque es lo que me gusta Una nueva aventura Estaremos seguros Y bien preparados Las reglas debemos seguir Y el día será feliz